pero bueno después de eso de ya estar ahí en el juego ya estamos viendo el juego pisteando, agarrando cura pues ya hasta el momento iban pasando las entradas y no llegaba alguien que utilizara ese lugar, entonces ya era como la cuarta entrada y pues todos cotorreando de repente se levantaron unos se levantaron otros y así nos quedamos una amiga y yo así como que ah que pedo pinche entrada, la cuarta entrada duró un friego de tiempos fue una entrada muy larga donde los toros anotaron 10 carreras y se fueron 11 carreras a 1 o a 2, algo así y ya para la cuarta entrada como había sido tan larga, pues el juego había empezado en realidad hasta las 8, 8 y media era la cuarta entrada y ya estaban a punto de ser las 10 de la noche, o sea ya había transcurrido hora y media, dos horas de juego y apenas iba en la cuarta entrada entonces ya como que la gente se empezaba a ir poco a poco aparte que como era inauguración ya desde cierta entrada cierta hora hay banda, hay grupo norteño en la parte de afuera donde pues la puedes salir ahí adentro del estadio en los pasillos y puedes andar pues bailando banda o escuchando el grupo norteño entonces mucha gente ya se empezaba a ir porque pues si se puso medio medio soso, medio enfadoso el juego porque pues ya habían pegado una rastriza de 11, 12 carreras a 1, 12 entonces se empezaba a ir y mi amiga y yo pues nos fuimos recorriendo al centro cada vez pues para verlo más de cerca y ya estábamos ahí pues ya nos comunicamos con los que veníamos oigan donde están no pues es que ya salimos y que no sé qué y pues este pues que ya está bien enfadoso el juego mejor vénganse acá para la para la banda y era eso como de la quinta entrada dijimos bueno pues ya es la mitad del juego ya está ganado ya en realidad pasamos un buen rato aquí en el juego vámonos a la banda y si no no pues todos mandaron un mensaje oigan pues nos vemos en la banda este ya llegamos a donde es la zona de la banda nos juntamos con otros amigos que también estaban este ahí en el estadio pero pues en otra zona y ya pues seguimos este seguimos cotorreando agarrando cura y pues este bailando wiri wiri pues ahí este pues pasándolo a bien pero en una de esas pasa algo muy curioso que aquí es donde tienen que tener este mucho cuidado cuando vayan a lugares concurridos pero estuvo muy curioso lo que pasó porque pues yo estaba yo estaba así bailando solo ¿no? así nada más moviéndome y yo por lo general soy muy observador a lo mejor no se me nota pero yo puedo estar platicando con alguien o en una situación en una bolita y puedo estarme dando cuenta a mi periferia de la gente que se mueve a veces me quedo viendo como que qué caras hacen qué están platicando en pocas palabras soy un buen chismos para meterme para enterarme qué es lo que está haciendo la gente entonces pues yo estaba así y de repente veo a un hombre que agarra a su pues a su pareja agarra a su pareja y se le empieza a llevar así o sea como que la abraza así muy muy como que muy cerrada y se le empieza a llevar así pero como dice que bailando pero así como que un poquito arrastrado que de hecho yo pensé que la su pareja estaba borracha entonces yo dije ah cabrón está borracha o se le están llevando porque como de esas también como cuando se van a pelear y te agarran y que te llevan así como que medio medio cargando no así como que así se le estaba llevando pero parecía que pues estaba bailando así ta 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 y en eso me les quedo viendo las caras y los veo y veo a la y dije pues está borracha la la señora o el o el señor este o el muchacho este está está borracho y pero parecía que hasta se iban a caer de lo abrazados y de lo como que medio bailando caminando andaban no entonces yo se me hizo muy raro me les quedé bien en las caras así y nada más vi como pasaron así como enfrente de mí y luego a mi altura nada más hey tú dónde está la bolsa que te robaste y que no sé qué dónde está la bolsa que te robaste y llega una muchacha no tú que tú agarraste una bolsa a ver la bolsa y que no sé qué y el vato así como que volteó así como que qué bolsa qué y hasta su pareja fue como que qué de qué hablas no que la bolsa a ver no pues esta es mi bolsa le enseña su bolsa y el vato en una de esas dice ahí está una bolsa tirada y le hace así como que como que ahí está una bolsa tirada y así hasta como molesto no como que o sea mamona porque dices que yo te robé la la bolsa no ahí está tu bolsa la tiraste no pero justamente cuando pasó eso pues ya nada más agarraron y se fueron y yo creo que se salieron del estadio no y ya agarra la bolsa a la muchacha y ya la empieza a revisar no sé si le hayan robado algo al parecer no alcanzaron pero empieza a coincidir todo todo lo que lo lo poquito y rápido que yo alcancé a ver que digo se me hizo muy raro la forma en que los dos estaban abrazados así como que muy pegaditos yo creo que estaban escondiendo la bolsa que se habían este robado y en una de esas y cuando me les digo cuando me les quedé viendo la cara si escuché si escuché o si vi un movimiento medio brusco del hombre yo creo que era cuando estaba tirando cuando le gritaron yo creo que fue cuando tiró la la bolsa para despistar y pues para que no los agarraran con la bolsa en las manos entonces este y escuché así como que se cayó algo pero pues en esa situación el ruido de la banda la gente bailando y todo eso escuchas un como que golpe y dices ah alguien se le cayó un vaso de chela alguien se le cayó algo pues o sea no piensas que sea una bolsa o que la haya tirado por ejemplo en ese momento pero ahora me da mucho sentido que como los vi actuando cuando iban como que de salida del área de donde se estaba bailando pero así como que como borrachos cayendo así como que muy muy awkward así muy como se dice ahí se me fue la palabra en español bueno muy awkward así como que sus movimientos muy así te digo pensaba hasta que estaban borrachos alguno de los dos pero ahora tiene sentido el que hasta el el hombre este apuntó directamente donde estaba la la bolsa y no y tú dirás por qué no la vio la gente que estaba ahí pegado al lado de ellos pues o sea donde estaba la bolsa no sino que él sabía donde estaba aparte que había pues varios pies y todo iba a ser difícil de ver entonces pues ya pasó eso y dije madre si se la quisieron robar o sea ellos básicamente lo que vi si era de que se la estaban robando pues afortunadamente pues no se llevaron la bolsa espero que no se hayan llevado nada de valor no le hayan alcanzado a sacar nada y a los minutos pasa la muchacha buscándolos ya con un guardia y pasa la muchacha y le digo oye muchacha este estás buscando a los que les dijiste lo de la bolsa verdad y como se dice y me dice si si ellos ellos fueron no los viste le digo no es que creo que ya se salieron del estadio y le digo pero creo que si fueron ellos porque yo los vi que actuaron muy extraño cuando iban saliendo de la zona de donde están bailando ay si verdad no es que si con eso me estás o sea con eso me estás confirmando que si fueron si fueron ellos no pues vamos a buscarlos a ver si los encontramos no sé si le hayan robado algo no pero digo esperamos que no a lo mejor nada más queriendo dar con los con los rateros estos hijos de su pinche mare no 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 no